Vienes vacaciones para ti, creemos que toda la gente baile ahora De corazón te encanta Esplendido que salga A los 15 años nos conocimos A los 15 años nos conocimos Así comenzó nuestro cariño Pasó el tiempo, hoy nos queremos Y tu amorcito es solo mío Y tu amorcito es solo mío Tristes momentos hemos pasado Tristes momentos hemos pasado Y hoy nos queremos, pero de verdad Y hoy nos queremos, pero de verdad Dame un besito, amor te pido Por si mañana yo ya me muera Por si mañana yo ya me muera Báinalo y gózalo Esplendido que salga para ti Solo para ti Solo para ti Ahora salga la gente de chingayo Con la mano salga chingayo Y la mano Arriba, 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 arriba A los 15 años nos conocimos A los 15 años nos conocimos Así comenzó nuestro cariño Así comenzó nuestro cariño Pasó el tiempo, hoy nos queremos Pasó el tiempo, hoy nos queremos Y tu amorcito es solo mío Y tu amorcito es solo mío Toda mi vida yo te amaré Toda mi vida yo te amaré Y con la muerte me alejaré Y con la muerte me alejaré Sagadería Santiago Es mi palabra que te prometí Es mi palabra que te prometí Cuando yo de ti me enamoré Cuando yo de ti me enamoré A los 15 años nos conocimos Pasó el tiempo y fuiste mía El tiempo será mejor testigo Que yo te quise toda mi vida A los 15 años nos conocimos Pasó el tiempo y fuiste mía El tiempo será mejor testigo Que yo te quise toda mi vida Estudio LR Record, Fiura Sabadeano, sabadearino, 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 así, 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 así.. Amor de 15 años